¡Se da la partida! Con la velocidad de Calemone en Flash de TV Cable, Monótona en el último lugar, penúltima animada Sorgeye y Enana toma la punta a su lado, Samurano por dentro. En el tercer lugar, Sustantivo a cuerpo y medio. Luego está Montrafe a medio cuerpo de Sustantivo. Sorgeye corre a seis cuerpos. En el último lugar, Monótona. Faltan 700 para la meta. Enana y Samurano vienen cabeza a cabeza. En el tercer lugar, por fuera avanzando Sustantivo y muy cerca de él aparece Montrafe. Luego está Sorgeye a siete cuerpos. En el último lugar, Monótona. Faltan para la meta 450. Enana adelante, por fuera Sustantivo. Se coloca ya a medio cuerpo. Gira en la última curva. Sustantivo es el puntero. Dos cuerdos de ventaja. Enana en el segundo lugar, tercero Montrafe muy abierto. Cuarto Samurano. Faltan 200. Sustantivo, cuatro cuerpos de ventaja. Montrafe en el segundo lugar. Tercero Samurano. Faltan 70. Sustantivo con siete cuerpos de ventaja. Primero Sustantivo. Sustantivo. Luego Samurano, Sorgeye, Monótona, Montrafe.